Señorías, buenos días. El Reino de España es hoy el único país de Europa que padece una situación colonial. La potencia colonizadora es uno de sus principales aliados, el Reino Unido de Gran Bretaña. De hecho, tiene que soportar España una base militar extranjera en la Bahía de Alcociras, con lo que no es plenamente soberana. Una base que devalúa su posición en el estrecho como actor estratégico y somete a sus ciudadanos a una intolerable servidumbre colonial, proporcionar mano de obra barata y sufrir la delincuencia organizada inducida por la presencia de la colonia, exponiéndolos, por si fuera poco, a riesgos militares, incluso nucleares, que no nos corresponden. Ustedes, el Gobierno de la coalición pro-racista, nos traen ahora un tratadito fiscal, concertado en nombre del interés nacional y, perdón por lo de nacional, díganle popular si les gusta más, cuando a lo que verdaderamente sirve es al interés del Reino Unido, seguir disfrutando del Peñón en memoria del extinto gobierno británico, perdón, del imperio británico, y al módico precio de 50 millones de libras, que es lo que les cuesta, porque, en realidad, la base y la colonia que las sostiene están financiadas a costa del quebranto de la hacienda pública española y de la miseria del entorno del campo de Gibraltar. Hoy tengo el honor de subir por primera vez esta tribuna para defender la dignidad de España y la soberanía nacional y que reside en el pueblo español, tan dañado en su autoestima misma por este contencioso secular. Y lo haré defendiendo la enmienda a la totalidad que mi grupo parlamentario ha presentado, el conocido como Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros por Reino Unido en relación con Gibraltar, un tratado que supone una cobarde claudicación y un indigno reconocimiento de la situación colonial de Gibraltar. Gibraltar es una colonia, no porque lo diga vos, sino porque así lo reconoció el Gobierno británico en su día y, sobre todo, las Naciones Unidas, por medio de las resoluciones 23, 53 y 24, 29 de su Asamblea General, que instan al Reino Unido a negociar los términos de la descolonización de Gibraltar de acuerdo con el principio de restauración de la integridad territorial del Estado colonizado, es decir, de España, no de la autodeterminación de una población que no tiene carácter de pueblo, como población de aluvión. Pretendiendo encubrir una indecencia que, de reparar en ella, avergonzaría a la propia ciudadanía británica, el Gobierno del Reino Unido y su agente colonial, el señor Picardo, presentan a la colonia como el motor económico de la comarca. La realidad es bien distinta. Gibraltar parasita fiscal, laboral y socialmente a la Bahía de las Jefiras. La riqueza de los llanitos que disfrutan de la tercera renta per cápita del mundo contrasta con la pobreza de sus vecinos de la comarca y, en particular, de nuestra querida población de la línea de la Concepción. Ese diferencial, señora ministra, se llama explotación colonial. Una explotación que se basa en las actividades ilícitas consentidas, como el contrabando de tabaco, que viene aportando hasta una cuarta parte de los ingresos fiscales de la colonia y el blanqueo de capitales, junto a otras ilegítimas, como las gasolineras y el búnker. Y todo ello gracias a la fluidez de la verga, eso que tanto les gusta. Sí, señorías, al amparo de una soberanía extraña, Gibraltar es un foco de contrabando y de blanqueo e induce una actividad de crimen organizado que nos está causando graves problemas de seguridad y de orden público. Y eso tampoco es cosa de Vox. Lo dice el Consejo de Europa, por medio de Moneibal, su comité de expertos para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tras su reciente visita, Gibraltar-Moneibal ha emitido un informe en el que se señala lo siguiente. Leo. Gibraltar no ha demostrado una investigación y persecución efectiva del delito de blanqueo de capitales. No se han producido acusaciones ni condenas exitosas del tercero. El riesgo de financiación del terrorismo no está correctamente gestionado. La calidad de los reportes sobre transacciones sospechosas resulta preocupante. Son palabras mayores. El Brexit es una oportunidad histórica de acabar con semejantes abusos. Puesto que nada puede impedir ahora que España se posicione en el marco jurídico que le favorece, es decir, las resoluciones de Naciones Unidas, el Tratado de Utrecht y el Tratado de Schengen, y así restaurar su soberanía menoscabada. Por eso la posición negociadora del Reino Unido acerca de Gibraltar tras el Brexit es de una debilidad extrema. Gibraltar está y estaba fuera de Schengen por no haber sido nunca el Reino Unido parte del Tratado. En consecuencia, aunque España no reconozca una frontera en su propio suelo, la verja es un límite exterior de la Unión Europea que España tiene obligación de controlar para evitar tráficos ilícitos, sin necesidad para ello de cerrar la comunicación terrestre y dejando a salvo los intereses laborales. En contra de lo que nos dicen los llanitos y sus voceros en la política y los medios españoles, que no son pocos, es la economía gibraltareña la dependiente de España, y no al revés, como se ha puesto dramáticamente de manifiesto con motivo de los controles establecidos en el curso de la pandemia. Hasta 800 camiones semanales han pasado a la verja con artículos de primera necesidad. En el terreno laboral, esta dependencia es más que evidente. Gibraltar da empleo, según sus propias fuentes, a unos 8.000 españoles, a los que necesita y, sin embargo, discrimina social y salarialmente. Recientemente lo han denunciado comisiones obreras. Tampoco es cosa de vos. Pues bien, solo dedicando inversiones y subsidios en la línea, una parte de los 1.000 millones, insisto que Gibraltar nos hace perder todos los años, podríamos resolver el problema de esos 8.000 compatriotas. Pero la señora ministra, como su partido, no opina lo mismo. La soberanía no le parece una noción interesante en el siglo XXI, según su propia declaración, señora ministra. Eso se lo deja a los británicos. Y es raro, porque nosotros estamos muy ocupados aquí, aquí en España, en discutir cuántas soberanías caben en la piel de toro. Y el señor Picardo se apresura a añadir, claro, la de Gibraltar. No reparamos en que el mundo gira a nuestro alrededor, alrededor de la encrucijada del Estrecho, y seguirá haciéndolo en beneficio de otros, mientras nosotros andamos distraídos con las provocaciones de los separatistas o del señor Iglesias y de sus insensatos palmeros socialistas. Usted, señora ministra, es una experta en relaciones internacionales, pero parece olvidarlo, perdida como está en esa mesa de la Moncloa, tan inmensa como la cubierta de un portaaviones, pero algo menos organizada. Cuando se entabla una negociación como la de este tratado, se parte de la definición de un objetivo. Los británicos saben cuál es el suyo, blanquear el paraíso fiscal, para que sirva la finalidad de siempre, el rule británico. El nuestro parece ser muy limitado. Poner en su sitio los evasores fiscales españoles. No es que esté mal, sino que ese no es el problema. Centrémonos, pues, en ese tratado, que es lo que hoy nos trae aquí. Un tratado que versa sobre dos grandes cuestiones, residencia fiscal e intercambio de información. De una lectura del texto que hiciese abstracción del contencioso, podría deducirse que es un acuerdo interesante para España, porque pondría a coto la ilusión fiscal por parte de personas físicas y sociedades que viven y operan en Gibraltar, sino residentes fiscales, perdón, en España, sino residentes fiscales en Gibraltar. Pero realmente se trata de una ilusión. Pues el principal problema fiscal que plantea Gibraltar no es el de la residencia, sino el de los miles de personas que pasan la frontera a diario sin ningún tipo de control. Yo lo he visto. Y se benefician del diferencial de impuestos indirectos que existe entre los dos territorios. Y es que, a diferencia de otros paraísos fiscales promovidos por los británicos, Gibraltar no es una isla de difícil acceso, sino que es un territorio unido a la península por tierra. Eso hace que el perjuicio causado a España por el llamado dumping fiscal sea mucho mayor que en el caso de otros paraísos fiscales, el cual difícilmente puede ser solucionado por medio de normas de residencia fiscal y acuerdos de intercambio de información. Un intercambio que, por cierto, excluye los asientos anteriores, en su caso, a 2018, 2014 o incluso a 2011. Así pues, este tratado solo sirve para evitar que residentes fiscales españoles eludan impuestos por medio de la creación de sociedades en Gibraltar, pero deja intactos los privilegios fiscales de los llanitos. Quizás por su propia adicción a la escuela realista, señora ministra, ha hecho énfasis últimamente en la necesidad de mantener relaciones de buena vecindad y de crear una zona de prosperidad compartida en la comarca. En el tal caso, su idealismo le habría llevado a escoger una expresión que recuerda a la famosa esfera de coprosperidad del Gran Asia Oriental. Ahí queda esa fórmula con la que los japoneses pretendían justificar su dominación colonial del resto de los pueblos asiáticos. Colonialismo puro, señorías, todo está inventado. ¿De qué prosperidad estamos hablando? Si acaso, la de los gibraltereños, o quizás se refiera a la tela de araña que te gira durante cuarenta años por los socialistas que continúan dominando la mancomunidad del campo de Gibraltar porque padeciendo unas tasas de paro que llegan a superar el treinta por ciento y eso antes de la COVID, el resto de los habitantes de la comarca solo llegan a las migajas. Parece que ese motor de riqueza y empleo que dice el gobierno llanito que es Gibraltar está gripado. El tratado fiscal no incide en los principales problemas que para España supone la presencia de una colonia en nuestro suelo, tan solo contribuye a soportarlo. Nuestros trabajadores continuarán siendo discriminados salarialmente, serán excluidos de hecho del generoso sistema de bienestar de la colonia y cuando se jubilen percibirán una pensión de miseria. Las mafias del contrabando de tabaco, por no decir los narcos, que al final vienen a ser los mismos, podrán seguir operando y blanquearán el dinero por medio de sofisticados entramados legales diseñados por los despachos de abogados de Gibraltar. Los llanitos ricos continuarán disfrutando de viviendas, propiedades, sociedades llanitas en la línea y en San Roque y seguirán sin pagar impuestos en Gibraltar. Las empresas llanitas seguirán realizando actividades de búnker en aguas españolas contaminando el eléctrico natural y perjudicando la bahía de Algeciras. A cambio, con la firma del tratado fiscal, España blanquea el paraíso fiscal y reconoce por primera vez en 300 años la jurisdicción y competencia de las autoridades locales. Este reconocimiento por parte de España debilita nuestros derechos legítimos de soberanía, dando pie a que Fabián Picardo reivindique ante Naciones Unidas como pueblo a los vecinos de Gibraltar. ya lo ha hecho. Este es el resultado de la indigna posición del Gobierno español que ha puesto lo accesorio delante de lo principal. La cuestión que se juega en este momento es aprovechar la oportunidad histórica de acabar con una situación colonial que no solo ofende a España sino al propio derecho internacional. Entonces, podremos poner en su sitio quienes abusan de la necesidad y de la buena fe resignada de los habitantes de la comarca. Una comarca que podría ser la costa del sol pero que se va apareciendo al paso. Vayan por el campo de Gibraltar como voy yo es mi circunscripción precisamente y lo comprobarán. Por todo ello no otorgamos nuestro consentimiento para que España se obligue por un tratado que nada hace por sus intereses estando tan solo dirigido a gestionar una realidad gravemente contraria a los mismos. Rechazamos un acuerdo de como el presente no parte de la reivindicación de la soberanía Gibraltar señorías es España. Gracias. Gracias señor Rossetti. Gracias. 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 Gracias.